La leyenda del Cerro de la Vieja. Esta leyenda es de origen mexicana. Cuenta la leyenda que un grupo de cazadores se pararon frente a una gran roca donde se veía dibujada una hermosa silueta de una mujer con largas trenzas. Y también se encontraron con grandes cantidades de plomo a un lado de la piedra. Sin pensarlo, dos veces comenzaron a repartirse el enorme hallazgo y a seguir apreciando el hermoso dibujo. La existencia de este sitio se conoció en los poblados más cercanos. Los cazadores y curiosos se fueron acercando en búsqueda del material que podían utilizar. Pero algunos que subían al cerro llegaban decepcionados por no llegar a ver la hermosa pintura en la roca. Al pasar de los días se aumentó el número de personas en búsqueda del plomo. Pero los cazadores comenzaron a preocuparse, ya que de tres hombres que subían al cerro solo regresaban dos. Muchos afirman que la causa de las desapariciones es que el que se encontraba con la pintura de piedra no regresaba porque supuestamente se desprendía de la piedra para seguir a los buscadores de plomo por el cerro hasta perderlos. Esto han relatado después de los gritos de hombres aterrados que se escuchaban en el cerro. Sin duda, algo fuera de lo común, pero déjame saber en los comentarios si sabías esta leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!